Hola, en este vídeo les voy a enseñar a hacer la rosa náutica de origami diseñado por mí ayer. También hay la versión que es un poco más delgada de la rosa náutica. Y si no tienes problema con usar varias hojas al hacer origami, entonces lo puedes poner de esta manera para hacer la rosa náutica completa. Para este origami se necesita una hoja de unos 15 centímetros, que sea de un color por un lado y de otro color por el otro lado. Empezamos con este color arriba, el color oscuro, y empezamos doblando las diagonales. Le damos la vuelta y doblamos el papel horizontalmente y verticalmente. Ahora agarraremos estas dos esquinas y las llevaremos al centro y cerramos. Hemos hecho una base cuadrada. Ahora llevamos los bordes de aquí al centro. Desdoblamos y atrás hacemos lo mismo. Ahora agarramos la punta y la llevaremos para abajo, asegurándonos que encaje con los bordes de aquí y aquí. Y doblamos esta punta para arriba. Desdoblamos esto y en el costado vamos a doblar el papel para abajo, asegurándonos que esta esquina encaje con el doblez de aquí, pero solo doblamos de este punto a la derecha. Repetimos lo mismo con el otro lado. Abrimos el papel y vamos a marcar este doblez, bueno, estos cuatro dobleces, de la siguiente manera, haciendo esto. y esta punta de aquí la vamos a aplanar con el segundo cuadrado que habíamos marcado. ahora en la en cada parte vamos a hacer un doblez en reverso con el borde del costado. y esta parte grande la vamos a doblar para adentro. lo vamos a repetir en cada lado. lo vamos a ver con el porde de aquí. y esta parte del porde de aquí. le damos la vuelta y aquí ya tenemos hecha la rosa náutica pero si quieres hacerla más delgada como esta entonces haremos lo siguiente vamos a bajar esta punta un poco esta parte blanca la doblaremos para atrás y doblamos para abajo marcando el ángulo bisector aquí en el costado levantamos y ahora vamos a abrir esta parte marcamos este doblez y el de aquí lo vamos a hacer un poco lo vamos a mover un poco para que ahora llegue más lejos acá llegue hasta este punto y entre estos dos dobleces marcaremos un tercero cerrando esta clase de triángulo y esto lo vamos a hundir y esto lo vamos a hundir así en este lado aplanaremos un poco y esta parte blanca la doblaremos por la mitad y levantamos y esto es lo que repite lo que repetiremos en cada lado doblamos para el costado esta parte bajamos esta punta doblamos por la mitad por el ángulo bisector abrimos esta parte re hacemos este doblez para que llegue hasta el fondo marcamos los otros dobleces para hacer el triángulo y lo hundimos le damos la vuelta al papel y en esta parte blanca la vamos a doblar por la mitad y la levantamos para arriba y lo vamos a hacer dos veces más vamos a hacer dos veces más y vamos a hacer un poco y y y y Y ya está. Y ya está. Y un lado más hay que hacer. Y ya está. 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 Si te gustó el video, entonces dale me gusta. Y si quieres, suscríbete. Y gracias por ver este video.